con cosas de... que te va de una cosa a otra. Luis, vamos a decir, yo no digo que sea mentira. Por ejemplo, público, en la ignorancia le ponían la vacuna. Le decía, a mí vacuna no me pone nadie. ¿Y saben lo que hacía? ¿Qué hacías con la vacuna? Con la vacuna... Te daban los dos cortes que se daban con la... Eso eran las monjas. Con las monjas, sí. Las peatas. Dice que las monjas mentían. Que eso de que las monjas no mienten es mentira. Pues como chiquillos que éramos, Juan. Y nos engañaban y nos subamos a la... ¿Cómo te engañaban? Una tazica de leche con chocolate. Eso sí nos gustaba cuando estábamos vallados de hambre. Y entonces, mientras nos daban la radio, nos ponían la vacuna. ¿Sabes lo que hice yo para que no me aprendiera? Me estrujé para que me saliera el líquido. Se tomó la taza de chocolate y se sacó la vacuna. Y mi mujer nos estrujó y se la prendió y se le hizo una buena culpa en el hombro. Dormía el público en una choza en la que entraba el agua... ¿Qué es lo que me digo? Luis. En la que entraba el agua por todos los lados, el frío. Y dormían en un colchón de farfolla. ¿Dormíais cuántos? Y sonaba. No sonaban porque tenían mucho peso. Estábamos todos. Estábamos cinco, seis, siete. En la misma cauna arriba y otra abajo. Pero siete en el colchón de farfolla. Y esta, aquí queda una cotera, aquí otra y otra y no se vea dónde andan. Estabas con las mantas aquellas y el suelo. Había una lola y la pesaba hasta partía las piernas. Y enterrada de calle y de paro. Anda y si mi padre levantaba el ojo y me diera cómo tengo yo en mi casa, no se lo creí. Bueno, a ver, público. Dice que una vez cogió el sarampión. Y como dormían todos juntos, lo cogieron los seis. Y se pasaron todo el sarampión, los seis en la cama, pasándoselo. Y yo, por eso, ¿qué? Y hoy gracias a Dios. No sé si se enteran de algo porque estamos hablando todos a la vez, pero lo voy a seguir intentando. Pues estoy diciendo la pura verdad. ¿Por qué te gustaba el verano por la noche? ¿Eh? Ah, porque no, hacía calor y ya veré, me doy una lastra mejor que dentro de la casa. O sea, ¿dormías en la calle? Sí, una lastra viva que había allí. Y ya la montaba con cemento, que más arregla todo aquello, que tengo un almacén en la de mi padre. Y más arregla, y nada para las lastras. Echaba un saquillo de farfolla allí. Y me tumbaba, allí me quedaba atorrado. Y de allí me iba a la Barça, a medianoche me iba a bañar a las Barça. Esa era la lucha que nos hacíamos, todos los días a las Barça. Vinieron a buscar a su padre en la guerra, la quinta del saco, y los que llegaron, público, les quitaron lo poco que había en la casa ya para la familia. Todo el dinero que tenía mi padre, porque fue ahorrando las gallinillas. Todo se lo llevaba. Nos dejaron con la boca pegada a la Pará, para que no me damos de hambre. Y eso es cierto. ¿No comías nada? Sí, enojo. Por lo tanto es que había enojo, llovía mucho. Hoy sí, enojo. Hoy no se me da que se pasara una cosa, no me damos de hambre. Úlico, en las minas se utilizaba a los niños para aquellos trabajos en los que no cabían los hombres. Sí, los chiquillos, como yo era uno. Y me pegaba a las minas y me escalabraba y me salía sangre y todo. Y un calvudo de la madre. Y era un crío. Y era así las minas de Juan, de vajillas. Y yo me metía por debajo. Y los grandes no podían meterse. Úlico, cuando había... No sé, yo desconozco si tiene alguna utilidad, pero en Almería sí conoce mucha gente la ruda. La planta de la ruda. La ruda es asquerosa como huele. La ruda que echaba, nos la pasaban las ganas de esa pala para el sarampión. Y la peste que echaba, se mata. Una peste para reventar. Eso no hay quien lo aguante de asqueroso que es. Y entonces le decían, daros bien con ruda, que es buena por el sarampión. Y no se acercaban a ella, ni las moscas se acercaban a... Oía, oía a las moscas. Decía, oye, en esta casa no hay moscas. Y dice, no, si es que se están curando con ruda. Nos pasaban por los ojos. Tú no has tenido ropa nunca, de niño. Mi madre, que parecía, se me convirtió a la idea de azúcar. Se lo voy a contar. Precioso. Y unos zapatos colorados. Y ese día, esa noche era en San Antón, en Paúles. Me fui y me eché la novia. Y esa misma noche quería que me acostara con ella. Y luego quería salirme. Y dice, vamos a echar a mañana la mañana que me voy a Barcelona. Y yo, tú en Barcelona y yo aquí. No, eso no lo hago yo. Y yo no lo podía hacer porque él estaba alimentando. Con 10 años tuvo su primer calzado. Hasta entonces desnudo, descalzo. Juan, sin el que es, los tuyos chorrando sangre a todas horas. Aquí me levanto y allí me metiendo la barra. Calga de esparto, hecho pedazo. Es un crío con 7 años. ¿Qué quiere? Y tenemos que hacerlo. Mi padre, 14, 15 arrobas a las costillas. Y no me daban, los dos me daban a trecho, a trecho. Tuvo una novia y cuando iba en camino de la fuente dice que se ponían morados de besos. Pero tú te acuerdas todavía de eso. Claro, el primer flechazo que le dije a mi mujer fue, la vida que fue a parar la diopuesta va a ser la mía. Yo digo la primera, la que la madre no te quería. No, esta es la primera, se ha muerto ya a mi edad, pobre. Bueno, yo no me alegro de eso. Y llevaba años y medio. No me gustaba por algunas cosas, no lo voy a decir porque no puedo hacer esas cosas. Y digo, es que tu madre seca, no me quiere. Y dice, sí, no, no, tu madre quiere a otro, no a mí. No a mí porque yo no tenía nada. Pues míralo, gracias a Dios tengo de todo. Porque he trabajado mucho. Tanto le dijo la madre, tienes que dejarlo que ella. Y sonaba la estenada.